Hola, soy María Ángeles Fernández, soy periodista y editora y fundamentalmente me dedico al estudio de la obra de Julio Cortázar y por esa razón estoy vinculada con la obra también de Manuel Antín, cineasta argentino, que filmó tres películas sobre cuentos de Julio Cortázar. Diego Sabanés, que es director de cine argentino, filmó una película que se llama Mentiras piadosas basada en unos cuentos de Cortázar. Así nos conocimos él y yo y el interés común por la obra de Cortázar nos generó una amistad y conversando pensamos que no podía estar ajena a nuestro trabajo el encontrarnos con Manuel Antín y una vez que nos encontramos con él comprendimos que tenía tanto para decir y que había sido tan renovador su trabajo sobre los cuentos de Cortázar y en general sobre el cine que le propusimos hacer esta presentación en Madrid, digamos, en Casa de América que era el lugar idóneo y él estuvo encantado. Este trabajo lleva mucho tiempo ya pero el año pasado él no pudo y finalmente este año hemos conseguido que venga Madrid y que Teresa Toledo haga un programa maravilloso en el que no tenemos otra cosa que agradecer a Casa de América la generosidad y el gran trabajo que ha hecho todo el equipo y esperamos que eso sea un hito, digamos, en la recuperación de una generación que se llama la generación del 60 a la que pertenece Manuel Antín. La primera relación fue por carta cuando Manuel Antín hizo la primera película que se llama La cifra impar pero luego se conocieron en París justamente cuando Manuel Antín se desplazó para filmar algunas escenas y entonces ya se conocieron y a partir de ahí surgió una larguísima amistad una profunda y densa, intensa amistad donde tenían muchísimos puntos en común porque ambos se potenciaron últimamente. Cuando Antín filmó la primera película de Cortázar Cortázar era todavía un desconocido aunque luego ya al poco tiempo, al año él publicó la novela Rayuela y entonces el trabajo de Manuel Antín sobre los cuentos de Cortázar ayudó a Antín pero ayudó también a Cortázar y a su vez el éxito fulgurante de Cortázar con Rayuela y el boom también hizo, creo yo, que la obra de Antín se paseara por Europa con mucha más soltura. De todos modos el trabajo de Antín sobre la obra de Cortázar es muy interesante porque a la distancia se nota que ellos tenían algo generacional tal vez en común que hizo que fuera tan productiva de esa relación. Bueno, Manuel Antín, él dice que quiso ser escritor antes que cineasta y precisamente al leer el cuento de Cortázar que luego inspira su película Circe se dio cuenta de que lo que él quería decir ya lo había dicho Cortázar entonces se dedicó a plagiarlo, dice él, con mucha sorna por otros medios que es medio de la imagen. No obstante él, toda su obra cinematográfica prácticamente está basada en textos literarios incluso la primera película suya que se llama Los Venerables Todos que se va a proyectar aquí en Casa de América está basada en una obra literaria de Manuel Antín quiero decir que él siempre ha partido de textos literarios. Luego también ha trabajado, por ejemplo, sobre la obra de Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Hudson la obra de, por ejemplo, Adán Buenos Aires que no pudo hacer una película pero luego hizo varios documentales la obra de Beatriz Guido que fue su última película se llama La Invitación cuentos de Roabastos para inspirarse en una película se llama Castigo al traidor él es un gran lector y es un cineasta muy literario bueno, él creó en el año 1991 el Instituto de Cine que es un instituto privado, una fundación universitaria privada y podríamos decir que la última generación de cineastas argentinos llevan la marca y la huella de Manuel Antín ahora, sinceramente, no te podría nombrar ninguno porque no quiero ser injusta pero bueno, los últimos festivales de cine en el mundo siempre hay un joven argentino que ha pasado por la Escuela de Cine de Manuel Antín que es magnífica y que ha puesto a disposición de la gente, de los estudiantes lo que normalmente no está tan fácil de tener como estudios, maquinaria, instrumental, laboratorios y eso se lo vemos a Manuel Antín que muy generosamente lo quiso así él también hizo un gran trabajo por el cine argentino cuando él fue nombrado por el presidente Alfonsín con el retorno de la democracia en 1983 él fue nombrado director del Instituto de Cine y allí hizo una grandísima labor de difusión y de puesta en democracia del cine porque lo primero que hizo fue eliminar la censura que eso para, dicho desde aquí ahora parece una tontería pero hay que estar situado después de una dictadura eso fue una gran obra de Manuel Antín también eso fue una gran obra de difusión